Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero compartir con vosotros cómo pinto las manos. Con ello también os muestro diferentes técnicas que se pueden usar en acuarela para pintarlas. Así que nada, espero que os guste. Antes que nada, una de las cosas que hay que hacer para pintar las manos es buscar referencias, pero a veces es difícil encontrar unas referencias que nos gusten, así que si no tenéis referencias o no habéis encontrado aquellas que necesitáis, una de las cosas que podéis hacer es usar las propias manos, así que en este caso me puse a hacer a pintar mis propias manos y hacer diferentes posiciones. Es más, intenté poner las manos de la peor manera posible para tener que esforzarme más. Para la primera mano decidí empezar con la técnica de húmedo sobre húmedo. Es decir, primero mojé la superficie del papel con agua para que la pintura se mezclase sin problemas. Con esta técnica, el uso de color, se puede usar el color que queráis y no vais a tener mayores problemas porque el agua se va a encargar, más tratándose de papel de algodón, de mezclar el color. Uno de los problemas, eso sí, que suele pasar en estos casos, es que haya mucha agua en el pincel cuando se usa esa técnica. Así que hay que tener cuidado, tener el correcto, la correcta cantidad de pigmento y agua para que no haya, no sucedan cosas extrañas en el papel. Otra de las técnicas que usé es levantar o quitar pintura cuando la pintura está húmeda. En este caso, la usé para empezar a crear el volumen del pulgar. Antes de que el papel se secase por completo, decidí añadir algo de color un poco más saturado para que se difuminase también, pero al estar el papel menos mojado, la pintura se extendió menos. Hay que tener en cuenta las diferentes grados de humedad del papel para obtener los resultados que queremos. Cuando se trata de las manos, lo más importante es empezar a definir los contornos, es decir, las líneas que separan unas formas de otras. Para ello hay que usar el pigmento más cargado, es decir, menos agua, más pintura, para ir concretando más las formas. Una vez se ha secado el papel, se puede usar la técnica de capas para ir construyendo la mano, pero me centraré en ello en la segunda mano. Despacito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con un pincel más pequeño trabajé las partes más difíciles, esas partes de los pliegos de la piel o partes de la mano que se juntan, aparte de las uñas y demás. ¡Gracias! Para la segunda mano decidí usar la técnica de capas desde el principio. Personalmente es la que más me gusta porque no tienes que estar atento a que no se te seque el agua que pones desde el principio. Es decir, pintas una capa y te esperas a que se seque para pintar la otra. Así de sencillo. El único problema de esta técnica es que hay que difuminar los bordes y no dejar que se sequen porque si se quedan los bordes duros, pues es algo que a lo mejor desde el principio no queremos. Ahora, si quieres que se vean, pues entonces no te tienes que preocupar. Pero si quieres difuminar, tienes que encargarte de cada parte de la mancha. Es decir, la mancha es la pintura que pones en el papel. Pero aparte de eso, es una técnica con la que estoy muy cómodo, así que siempre la uso. Con lo demás hay que ir capa a capa como en la mano anterior. En este caso usé un color base con la intención de añadir capas después. En esta fase la podéis, pues como dije antes, podéis echar el color que queráis, es libre. Así que en este caso usé un poco de siena tostada y un poco de rojo vermellón. ¡Gracias! 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 Si que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os dejo con esta última parte del vídeo en forma de timelapse para que veáis cómo voy terminando la mano. Y dejamos la tercera para el segundo vídeo en el que usaré algo más de color para hacerla más compleja. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un poco de apoyo con likes, lo podéis compartir, hacer algún comentario, lo que queráis. A ver si otras personas lo pueden ver, ok. Un saludo, que estéis bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!